Sin tu amor ya no tengo manera de expresarme como soy Yo ya no tengo forma de mirarme Si no estás, yo no tengo salida Sin tu amor ya no tengo salida Sin tu amor ya no tengo manera de expresarme como soy Yo ya no tengo forma de mirarme Si no estás, yo no tengo salida Sin tu amor ya no tengo salida Pasa el tiempo y no me escucho Sigo viendo y mi serrucha que me corta frente a mi porque no soy la cosa Miro cosas que no entiendo Pasa el tiempo y mi silencio Entiendo que no entiendo nada porque soy la prosa Sigo esperando, sigo esperando te Sigo esperando y sigo mirándote Con tus besos necesito otro de tus besos Un día cuando no tenía nada los encontré y en los peores tiempos Hicieron que sonría por crearme con ellos Al rato coroné y ahora mis amigos son mi familia Rapers no lo intenten No es fácil Rapers no lo intenten Hay que sacrificarse Sé que me estoy sobre exigiendo y nadie me está ni controlando Mamá me quiere más de lo que me entiende No la vieron Ya no estoy para sumar amigos nuevos Ahora multiplico ceros Y me lo gasto en un vuelo Y me lo gasto en un vuelo Dale popi, muevelo así, rompe la i, i, i Tengo los huevos que ustedes no tienen y nunca tuvieron Tengo la cuenta llena de siena y ustedes un agujero Dice que anda en la calle y en la calle nunca lo vieron Que mi ex pregunta todo el día por mi eso me dijeron Tato Gucci, tato nice, tamo arriba, tamo high Tamo viviendo la vida en puro flow, Miami Pais Rapper fake, butch en fake, todo lo que presume en fake El único carro caro lo compré a Tenkiti, ey, ey, ey Paraíso, me están llamando No me llames que no estoy, no pregunte si voy Yo estoy cansada de tanta mierda Tengo la cabeza de Detroit, ya no sé ni quién soy Tremendo aquí loco que se pierda Te vas a acordar de mi voz, vas a pegarme un call Bebe, no hechas de que te atienda Elvisa featuring the boss, la calle le pidió Y ahora también pa' que aprenda Me cogí el primer avión y le tiré pa' Argentina Solo iba a verme con sol, pero conocí a Yanita No me gusta que tú tengas flow de entonces Sigo estando igual de flaco que a los doce De todos esos que eran ya no queda nadie Sigue haciendo como que no me conoce No me gusta que tú tengas flow de entonces Sigo estando igual de flaco que a los doce De todos esos que eran ya no queda nadie Sigue haciendo como que no me conoce Ah Pisa, trae, pisa Espera, espera, me agruñito un jine Pisa, yeah Hice un montón y dije wow Se me ha���cado la clima me dio del show No cambio de bandido, yo cambio de flow Lo cogeo la forma porque es una ho Hall-time-row Estoy tranquilo buscando en Mercedes Pisa tiene un cariño de Hall-let-Kitty Estijo en el trauma y en baja quiero más, mucho más Y en el cuello ya consejé que ha driven Whoa, flow, show, whoa, ho Try life, worldwide Flow, show, whoa, ho Try life, worldwide Ahora vivo como un G Pero mi alma yo jamás la vendí Por mi propio mérito lo conseguí Manio creep, enemy Ví a atrás lo mató solo con el beat Hicimos dinero y no lo presumí Lo siento, pero es así Es así B.B.S. On my neck No look dead On my back I'm on here Y el back Yeah Bonito Lamos up Come on En el trap En el trap Estoy Flex 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 Paseo a los dos y enrolando unas flores Voy con los mayores menores de dash Llegamos, quemamos, comemos, cantamos Nos vamos del party así como si nato No es de verdad Solo disparan en el GTA Se sienten zarpados con temas que hago Si nadie los junta toquen para allá Mantengo mi estilo agarrado pero se me va Pero se me va Un punto aparte en la sociedad Un guachín santo ma, ahora no tanto ma, año 2007, tu click en pañales, yo en común a cuatro ma, perdido, por tanto flash, dormido, por tanto hash, dolido, contando cash, ey, nega, piensan que no me lo aguanto, ja, tengo a su guacha todo tanto, ja, a mí me respetan por mi humildad, mejor hablar poco que hablar de ma, empresario con corbata conmigo, conmigo, conmigo no, quiero esa shorty conmigo así ya no convivo con mi dolor, fresco. Menta, mi cara va en cámara lenta, el que la vive no la cuenta, shit, yo siempre ando con la cabeza europea por la money, son cuatro, to'y sin story, mombo que fui en el barrio por la money, sorry, robo motherfucking shit is coming, no te vayas a sonar, don't worry, tanto humo que se extendió al lobby, tantos malos que llamaron a la poli, a la poli. Vivo pensando como hacer dinero, soy mi competencia para estar primero, ya sudé la sangre, ya son en el ghetto, postas me conocen, no te estoy mintiendo, ya controlo los juegos, soy más eficiente, me metí al estudio y no salí por meses, meses que pasaron, pese a quien le pese, pase lo que pase, pase a ser el cap. Oh shit, quiero ver, mujeres my money, vivo sin estrés, oh, no pain, no gain, los míos suben por ley, yeah. Oh shit, quiero ver, mujeres my money, vivo sin estrés, oh, no pain, no gain, los míos suben por ley, yeah. Money, money, lo que el mundo quiere, estoy para encontrarlo, ya no sé ustedes, me siento más guapo y ella me prefiere, mira donde estamos, tengo los poderes, no creo en la suerte, creo en el ingenio que hace destacar a los genios del resto, hace rato en esto que soy el maestro, si tú quieres nena, yo te lo demuestro. Mírame la cara, pensando en la familia, pero vivo de jarana, dice que me ama, ahora soy de drama, sigo en C90, pero está más cochizada, cuando me compitan me tiran un call, estoy consagrado, le encanta mi flow, la busco, se prende, sube el maquinón, la miro, me mira, perdemos el control, ando flexiando siempre con el channel, si no te respondo es que ando de jarana, motherfucker, siempre yo voy con la banda, estoy mejor que nunca, solo busco plata, plata, que hora llega, tengo la mirada de esa piba que antes no me daba nada, y ahora quiere todo nena, no soy bobo, yo quiero ese culo que me tiene loco, yeah. Ok, my nigga, number one en la liga, ahora está me pagan, por vivir mi vida, voy en C90, directo a la esquina, las manos arriba, y que vivan aquí, yeah. Ahora que me ven tranquilo, no me quieren interrumpir, les hace falta mucho filo, para poder cortar así, esa chica me relaja, yo le digo ribotril, ella es como Gina Rowlands, me olvide de Meryl Streep, baila la sigo y vamos al sol, ese picardo como Game of Thrones, me siento perdido, te hago una canción, si no estoy contigo me voy para el sol. Me llevo cigarros, un trago de alcohol, a veces confundo a mi corazón, todos en el mundo buscan amor, yo que no comprendan, yo soy Jesús. Estamos locos, estamos rotos, loco noco, pero es muy poco, dicen toto, parece niño moco, piden foto y están fuera de foco. Estamos locos, estamos rotos, loco noco, pero es muy poco, dicen toto, parece niño moco, piden foto y están fuera de foco. Siempre camino flexing por la street, aunque la mirada estén en mí, y ella me lo mueve con swing. Siempre camino flexing por la street, aunque todas la mirada estén en mí, y esa girl me tiene crazy con su swing, yeah, no me puedo dormir. Siempre camino flexing, flexing, what do you text me, si te hablo en el party, te mozó en la puerta de exit. Don't play with me, no me puedo dormir. Mejor prende el track y la aurícula, tengo lápiz en la mano y mierda pa' contar de los que se juntaron ramos y catar. Así que nada de esto no va a poder salir mal, porque lo nuestro no es reality, te cuento lo que te ha vivido. Un delito pa' mi gente y pa' los haters no en fatality. Pinky, punky, punky, pinky, mal que está tu marketing, yeah, no revemos guachín. Yo, this is a rap music session, bitch, like a boss, frijo, yeah. Piva twerk andome en medio del club, eso que ni siquiera yo voy a tocar. Ando por Córdoba, detrás con Coco y Reynold quemados, ya no puedo pensar. Ella pregunta por mí, me regala el trap y me quiere secuestrar. No tengo problema en irme con ella si tiene anestesia y sabe cocinar. Vivo like boss, tú cocinando joli con tu hoe. La puse a rezar y ya no cree en Dios. Dentro del club, yo soy el tron. Vivo like boss, tú cocinando joli con tu hoe. La puse a rezar y ya no cree en Dios. Dentro del club, yo soy el tron. Coloca como Drake, fumo solo para quitarle tres. A ese baby ya le hice tres tres, todos quieren montarse en la DNA. Coloca como Drake, fumo solo para quitarle tres. A ese baby ya le hice tres tres, todos quieren montarse en la DNA. Mambo con del spray a la cuenta de file. Apagamos los focos like business life. Vivimos jolida y nada que lamentar. Te miro, coloca a mi vida, restart. Todos quieren estar. La miran mientras juega a la libra. Me rambré y ya con la mía. Antes no teníamos persona. Ahora estoy arriba de donde estás. Pantalla LED, mini por todas partes. Ninguno va a caer en la peli que te inventaste. Back in the day, intenté avivarte. Una pena que te venda si se trata de pegar. Coloca en una esquina viral, está muy agonizado. Con el time atrasado, lo bueno de mi lado, eso fue que olvidé. Le cerramos todo el telón, pero ellos siguen con el Joe. Coloca como Drake, fumo solo para quitarle tres. A ese baby ya le hice tres tres, todos quieren montarse en la DNA. Es que estoy colocado como Drake, fumo solo para quitarle tres. A ese baby ya le hice tres tres, todos quieren montarse en la DNA. No. 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 No.